Hola que tal bonito día yo soy Archislas y este es mainstream al cuadrado y como ya lo vieron muchachos pues ahorita por tiempo limitado las membresías de Heibanco están totalmente gratuitas entonces vamos a contratar la membresía más cara vamos a ver que tanto jugo le podemos sacar y pues la vamos a cancelar antes de que se renoven directamente si vamos a nuestro perfil vamos a membresías Hei aquí está todavía la propaganda anterior del 12% pero ya hicieron los cambios respectivos bien prendidos a las membresías Hei contato a una de nuestras membresías mega fan, super fan y fan para que se dé beneficios como tasa del 13% anual en tu inversión Hei a 28 días tasa del 11% anual en tu inversión Hei a 7 días aunque esto ya es sin membresías todo lo vamos a tener si somos Hei pero por ejemplo participa para ser creador a un millón de pesos cada mes para tu membresía con tarjeta de crédito o débito Hei en todas nuestras membresías se excluyen las 6 compras de mínimo 100 pesos al mes entonces le damos a continuar y aquí están ya las membresías a 0 pesotes está la venga fan, está la super fan y está la fan la fan dice que te da 13% y 11% así como los Hei Pros y te da 1% de recompensa en efectivo en todas estas compras con tarjeta de crédito Hei físico o virtual aunque esto se va a mantener para el próximo mes para todos los usuarios entonces la membresía fan no está tan cool si eres Hei Pro y dice super fan 13% de rendimiento anual igual lo vas a tener si eres Hei Pro 1% de compras la vamos a tener en diciembre comisión del 0.5% de compra y venta de acciones eso sí está un poquito mejor aunque no me atrae tanto y acceso a boleto adorado y finalmente la mega fan donde puedes acceder hasta un millón de pesos 13 y 11% que igual eso se mantiene 1% de recompensa en efectivo en todas estas compras con tarjeta de crédito y una adicional en compra virtual eso también lo vamos a tener en diciembre como parte del testing comisión del 0.10% en operaciones de compra y venta de acciones eso igual no está tan mal giveaways de TKT Pal Norte a Canva, Super Bowl y Auto G y acceso a boleto adorado cada mes también acceso a venta exclusiva de TKT Pal Norte entonces vamos a contratar este vamos a hacer que nos lo cobren a la tarjeta de crédito podemos usar nuestras dos tarjetas virtuales tenemos la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito entonces vamos a hacerlo que lo cobren a la tarjeta de crédito y vamos a hacer mega fan realizamos el cargo mensual automático de tu membresía desde la cuenta seleccionada le vamos a contratar aquí dice 0 pesos próximo pago automático el 25 de diciembre hay que cancelarlo antes del 25 de diciembre crédito hey, mega fan, etc. le damos confirmar y listo felicidades tu membresía está activa disfruta de todos los beneficios a partir de este momento podrás cancelar o convierte en un membresía en cualquier momento su sección de perfil crédito hey, mega fan, 0 pesos, 0 pesos 25 de diciembre y te notificaremos vía SMS 5 días antes del próximo pago automático eso sí está cool porque así podemos cancelar en tiempo le damos finalizar compartir lo que queramos entonces vamos a darle finalizar y listo ya tenemos la membresía así es como la podemos activar ahorita está totalmente gratis vamos a averiguar si nos cobró la tarjeta de crédito vamos a dar movimientos y no, no nos ha cobrado saldo al corte 0 pesos 0 pesos todo eso está bastante cool bastante hermoso vamos a disfrutarlo vamos a nuestro perfil y ya somos activos de mega fan aquí está somos mega fan 13% rendimiento 1% giveaways y demás aquí podemos cambiar o cancelar le damos click aquí y aquí podemos cambiar o cancelar a cada una de las membresías eso lo vamos a hacer antes de que venza y listo muchachos eso era todo lo que quería ver no sé cuándo me van a dar mi boleto dorado en este momento no cuentas con un boleto dorado supongo que para el próximo mes y listo muchachos no sé por qué también mi tasa anual variable está subiendo y subiendo pero bueno así es el buen hey nos llegaron algunos correos para confirmar se los voy a mostrar también les voy a compartir este videito para que sepan cómo contratar cómo cancelar y demás y pues ya estaremos probando y les daré mi veredicto cuando termine el mes aquí está tu membresía ha sido activada te confirmamos que tu membresía está activa y a partir de hoy podré disfrutar de todos los beneficios crédito hey membresía mega fan 0 pesos 0 pesos y próximo pago 25 de diciembre y nos van a notificar 5 días antes por si queremos seguir o no la probaremos y si me gusta continuamos si no no muchachos eso está cool porque ahorita ya tenemos cashback nuevamente en hey entonces vamos a disfrutarlo me despido por el momento yo soy Archisla esto es mi chema cuadrado bye bye chau Gracias por ver el video.